... ...hoy hemos querido trasladarnos hasta la vecina localidad de Baza... ...para mostrarles la imagen de uno de los robos... ...que se han producido en los últimos días en la iglesia de este municipio. Las noticias de unaguadix.tv con José Antonio Gómez. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a las noticias de unaguadix.tv... ...el informativo líder de Guadix y Comarca. Hoy es lunes 13 de febrero, fecha clave para miles de opositores... ...de enseñanza secundaria en Andalucía. Y es que la Junta ha culminado hoy el procedimiento administrativo... ...para la convocatoria de 2.389 plazas de secundaria... ...con la firma de la orden por parte del consejero de Educación... ...Francisco Álvarez de la Chica... ...que se ha mostrado convencido... ...de que el gobierno no se va a atrever a recurrirla. De este modo, el consejero ha arremetido contra la actuación... ...de José Ignacio Huert al frente del Ministerio del Ramo... ...acusándole de estar incendiando la educación por los cuatro costados... ...y ha argumentado su consideración de que no será recurrida... ...porque saben que la convocatoria de Andalucía... ...tiene pleno amparo legal. Desde unaguadix.tv damos la enhorabuena para esta convocatoria... ...a todos los opositores de enseñanza secundaria. Además, les seguiremos informando de todo lo ocurrido durante este fin de semana... ...en el que nos hemos planteado el reto de ampliar nuestra programación... ...con el espacio de triálogos, diálogos con un puntillo o no... ...que tratará sobre entrevistas muy especiales. Comenzamos con este informativo.